Hola mis amigos, soy Enrique y hoy les traigo un tema muy importante y muy interesante y es ¿Qué papeles necesitan ustedes para hacer un traspaso? O para hacer cualquier otro trámite de tránsito Lo que pasa es que he evidenciado muchas veces, sobre todo cuando la gente compra carro Que le entregan cualquier papel y ya creen que es un traspaso ¿Y qué pasa? Muchas veces o son papeles insuficientes O papeles que no corresponden, papeles que no sirvan Y después de que usted pague un carro, para que le respondan Por Dios, tiene que esperar esta vida y la otra Y si tiene suerte le responden, y si no, te jodiste Entonces, para evitar todo eso, les vengo a colaborar con esta importantísima información Que no muchos saben Comencemos con los requisitos, porque sí, hay algunos requisitos que se deben cumplir Aparte de tener los papeles del traspaso Por ejemplo, tanto comprador como vendedor deben de tener o deben de estar a paz y salvo en comparendos O sea, tanto la persona que es propietaria del carro o la moto Y tanto la persona que va a ser el nuevo propietario No deben de tener ningún comparendo Y aquí les voy a hacer una aclaración Los comparendos que aparezcan a la placa, al número de la placa, no importan Lo que importan son los comparendos que aparezcan a la cédula Tanto de comprador como de vendedor Segunda aclaración No en todas partes te valen los acuerdos de pago que tengas con los comparendos Y lo otro Si ves que alguien tiene un acuerdo de pago Mira que ese acuerdo de pago esté vigente y no incumplido Porque si han incumplido al menos una cuota de ese acuerdo de pago de los comparendos Les toca pagarlo todo Entonces no se fíen mucho con que Ay, no, es que yo tengo acuerdo de pago Porque muchas veces han hecho los acuerdos de pago y han quedado mal Y ahí eso significa que tienen que pagarlos absolutamente todo Y con la multa correspondiente por haber incumplido Segundo, tiene que estar al día con SOAT y Tecnomecánica Y al menos procuren que a este le quede una vigencia superior a 15 días No en todos los tránsitos te sacan el trámite el mismo día Y muchas veces se demora La cuestión es que se pasan los trámites Se vence el SOAT y la Tecnomecánica en el transcurso de ese trámite Y pues el trámite se cae y es más tiempo de espera Más caro te va a salir todo Y bueno, es mejor que procuren que esta vigencia sea superior a 15 días Que es básicamente lo máximo que se puede demorar un trámite En la mayoría de los tránsitos Aunque muchos te sacan el trámite de un día para otro o el mismo día Hay algunos que sí son demorados Sobre todo si los mandas a hacer con tramitadores ¿Por qué? Porque hay más trámites en cola que hacer Y pues esto puede tener algunas demoras Todo el mundo debe saber que no todas las personas están dispuestas A hacer esas filotas enormes que hay en los tránsitos Sobre todo en los tránsitos más grandes Tercero, tiene que estar al día de impuestos Y en algunos tránsitos, no en todos Le piden un pasisalvo emitido por la Secretaría de Hacienda Por ejemplo, eso pasa acá en el Huila Pero por ejemplo, en Bogotá no lo piden Pero lo que sí te pide Bogotá es la tirilla El desprendible pago del último impuesto Y puede que hagas cinco veces trámites en el mismo año Y las cinco veces te van a pedir esa tirilla de pago Así que tengan en cuenta esto Sobre todo porque últimamente El tema de los impuestos en Bogotá está bastante enredado Otra cosa con los impuestos Por lo general, en el norte del país De Antioquia para arriba, por ejemplo En Envigado, pagan dos impuestos diferentes En la costa también pagan dos impuestos diferentes Entonces, no solo debes mirar El pago de impuestos en la Secretaría de Hacienda Departamental, sino también en el municipio Entonces tengan mucho cuidado Porque la mayoría de las personas están acostumbradas Que solo se paga un impuesto y ya Pero no, en algunos pueblos No en todos, vuelvo y digo Como por ejemplo Envigado, Barranquilla, Santa Marta Cartagena, todo eso Estos se pagan dos impuestos Entonces, por lo general Tienen pago el impuesto departamental Pero nunca han pagado el impuesto municipal Y cuando van a hacer el trámite Es donde se dan cuenta Y se estrellan porque tienen que pagar El impuesto y las multas Y hay una cosa que se van a dar cuenta Y es que como todos los tránsitos son independientes Todos tienen normas diferentes Reglas diferentes Y tarifas diferentes Y si bien es cierto Comparten ciertas cosas Que si son a nivel nacional Que son por ley Otras cambian mucho A criterio del dueño del tránsito Que sea, ya sea la alcaldía O sea algún particular El que sea el dueño Pone ciertas normas Que tienen la libertad de hacerlo Y otras si son a nivel nacional Y un ejemplo claro De como algunos tránsitos Ponen sus propias normas Sus propias reglas Es el tránsito de Ibagué Quien por ejemplo Yo, esto Por lo general Lo reciben así En todos los tránsitos Pero en Ibagué Esto tiene que ir solito Sacado directamente Directamente de la cédula O sea no valen fotos No valen escaneos Ni nada Tantico la imagen Se vea como Un poquito borrosa Como que no corresponde bien A una fotocopia Sacada realmente De la cédula No te la valen Mientras que en la mayoría Les vale huevos Si es una foto Un escaneo Si es al color Si está ampliado Si está reducida Entonces que se vea Pero en Ibagué Si molestan por esto Entonces Cada una Tiene que ir En una hoja diferente Y segundo Todas tienen que ser Sacada directamente De la cédula O de la tarjeta De resto Te rechazan el trámite De hecho De todos los sitios Donde yo he ido Hacer traspasos He ido a hacer Trámites de tránsito Ibagué Es la parte más Aburridora de todas Te rechazan el trámite Casi que por todo Son muy canzones Y esta Lamentablemente Para mi Fue una de las cosas Que averigüe Cuando fui a hacer Un trámite allá O cuando fui a hacer Varios trámites Ibagué De 10 que llevaba 4 me rechazaron Por el tema De las fotocopias Entonces Deben tener mucho cuidado Con eso Ibagué O sea Yo en lo personal Trato al máximo De evitar Los carros De Ibagué Porque como digo Allá rechazan Por todo Son muy aburridores Y ustedes dirán ¿Por qué? Pues la verdad A ciencia cierta No lo sé Pero una razón Que me dieron Varias personas Cuando estuve En Ibagué Fue que antes El tránsito De Ibagué Era muy corrupto Pero demasiado Hacían muchos Chanchullos Muchos torcidos Entonces Como les pusieron Una demanda O algo parecido O sea Se metieron En un problema Con la ley Se volvieron canzones O sea Pasaron de un extremo De ser muy flexibles A ser muy estrictos Y terminaron Perjudicando mucho A las personas Creo que En el último año Se han vuelto Un poco más flexibles Pero aún así Siguen molestando demasiado Ahora pasemos A la documentación Que se necesita A los formatos Que se necesitan Para hacer La mayoría De los trámites Empezando por el traspaso Como por ejemplo Este Contrato De mandato Y si Tiene que decir Contrato de mandato Lo que pasa es que Muchas veces Y es que antes Se recibía Un papel que se llama Poder Poder amplio y suficiente Poder especial O lo que sea Ese papel Ya no lo están recibiendo En la mayoría De los tránsitos Entonces Para evitarse ese problema Pidan O exijan Que diga Contrato de mandato ¿Qué pasa con este contrato? Este contrato Lo firma El propietario Del carro O sea El que aparece en la tarjeta Y la persona Que va a hacer el trámite No el comprador Porque si acá Lo llega a firmar El comprador Se lo tira A menos que el formato De mandato El contrato de mandato Traiga otra línea Donde diga Firma del comprador Ahí sí Pero el resto La mayoría de los formatos De mandato Solo lo firma El vendedor Y el que va a hacer El trámite No el comprador Vuelvo y repito Otra cosa En muchos tránsitos No en todos Pero en muchos La gran mayoría Te lo piden Autenticado Y esa autenticación Tiene que ser Biométrica No con sellos No con esos sellos Te notaría Que ponían antes No Tiene que ser biométrico O sea Aparte de este papelito Aparte de la hoja Ya sea por detrás O una hoja Aparte Aparece Una hojita O aparece una información Con una firma Aparece también La foto de una persona Y aparece un código QR Esa es la autenticación Biométrica Si solo traes sello No te sirve No te sirve para nada Tiene que traer sello Y la autenticación Biométrica Otra cosa Si le van a comprar El carro A un tercero O sea Al que no es el dueño Del carro Escaneen ese código QR Para que lo mande Directamente a la página De la notaría Porque Hay mucha gente Tramposa Estafadora Que falsifica Estas autenticaciones Y a usted Pasar el escáner Y escanee Hay aplicaciones para eso O sea No se preocupe por eso Incluso Algunos celulares Ya trae De la opción De escáner Incorporado Por ejemplo Este lo trae acá Entonces Usted escanea Esa autenticación Y se da cuenta Si es real o no Porque por ejemplo A nosotros nos pasó Nos querían vender Un carro Si Y todo está autenticado Y todo está autenticado Pero cuando escaneamos Ese código QR Nos dimos cuenta Que ese código QR Correspondía a unos audífonos No era una autenticación real Deben de tener mucho cuidado Con esto Porque hay mucha gente Tramposa Y vuelvo y repito No en todos los tránsitos Piden este papel autenticado O ningún tipo de autenticación Por ejemplo En Bogotá No piden autenticado Pero En algunos tránsitos Si Por ejemplo Acá en el Huila Lo que es Pitalito Palermo Neiva Lo que es en Medellín También piden autenticado En Ibagué Te piden autenticado En La Costa Te piden autenticado Entonces Para asegurarse Porque no me puedo poner A decirle Toda la cantidad de tránsitos Que hay acá Cuáles sí Cuáles no Solo le puedo decir Bogotá no lo pide Pero el resto Para estar más tranquilo Pida y exija Siempre autenticado Este papel Pasemos al otro formato Que es el formato único De traspaso En este papel Una cosa Solo Estos son los únicos Tres logos Que pueden ir En este papel Solo estos tres Ningún otro No puede decir Tránsito de tal No puede tener un loguito De algún tramitador Nada Solo son estos Porque si lo tienen Te lo van a rechazar Otra cosa Acá va firmado Por el vendedor Firma y huella Y por el comprador Firma y huella Así Acá debe Toda la información Diligenciada Por este lado Va la parte De Número de motochas Y todo eso Bueno aquí no lo han llenado Pero toca llenarlo Y por favor No se equivoquen No se valen Ni enmendaduras Ni tachones Ni que le echo corrector Ni que le hago con el borrador Hasta casi romper el papel No Eso no lo hagan Porque no lo van a leer Si ven un formato De estos Con tachones No lo acepten Te lo van a rechazar Entonces ojo con eso Otra cosa muy importante Acá va la información También Direcciones Teléfonos Números de celos Y todo eso Pues lo digo Este papel No debe ir Con ningún tipo de tachón Tampoco el mandato O sea Ninguno de los tres formatos Que necesita Debe ir con tachones Ni con enmendaduras Ni con cinticas Ni con corrector Nada de eso Este papel Por lo general Casi no lo piden Autenticado Salvo Salvo en algunos tránsitos Como por ejemplo Los del Caquetá Si te lo piden Autenticado Y en algunos otros Entonces No es tan importante Que vaya autenticado Pero si lo pueden exigir Muchísimo mejor Sobre todo Si le están comprando El carro o la moto A un tercero A una persona Quien no es propietaria Legal del carro O de la moto Entonces No es necesario Pero pídalo Para estar más seguro Tercer formato Contrato de compraventa Y acá una aclaración Este contrato de compraventa No es el mismo Que usted hace Con la persona Que le vendió O le compró el carro No es el mismo Este es un formato Diferente Porque usted pone El papel El contrato de compraventa Que hizo con la persona Que le vendió el carro Pues probablemente No le vaya a servir Entonces Este contrato de compraventa Lo firma también El que aparece en la tarjeta No el que le vendió el carro A usted El que aparece en la tarjeta Si el que le vendió el carro Es el mismo que aparece en la tarjeta Pues bien Pero si es un tercero Pues obviamente no Entonces A este formato lo firma El que aparece en la tarjeta Y el comprador El nuevo propietario Si usted le va a poner el carro A nombre de su esposa De su esposo De su hermana De su prima De lo que sea Este lo tiene que firmar Es esa persona Que va a ser el nuevo propietario Lo mismo El formulario de traspaso Es firma Y huella Por lo general Las improntas Del carro O la moto Van en este papel Por lo general Pero si usted no está muy seguro Porque vuelvo y digo En algunos tránsitos Tienen normas diferentes Y algunos lo exigen Que vayan En el formulario De traspaso Si En este papel Pero pues en la mayoría Lo ponen acá Pero para estar más seguro No lo peguen Simplemente pónganlo En una En una hojita aparte O lo que sea Y cuando lleguen allá O el tramitar Llega allá Pues ya él sabrá En qué formulario Toca pegarlo Pero pues Por lo general Siempre van acá Va La impronta Del chasis Del motor De la serie De la 2 a 4 improntas Por lo general Los carros tienen De 2 a 4 improntas Dependiendo del carro Hay muchos carros Muy diferentes La mayoría traen 2 Muchos otros traen 3 Y algunos poquitos Traen 4 improntas Las motos solo traen 2 Que es motor y chasis Entonces van acá O lo pueden pegar En cualquier lado Realmente no tiene importancia Se supone que Que el formato Lo trae para que lo peguen Acá abajo Pero usted lo puede pegar Acá por acá Por donde sea No tiene importancia Siempre y cuando La impronta No vaya a tapar Ni la huella Ni la firma De resto no interesa Este papel También exijan Los autenticados Eh mire Bogotá no piden Autenticado Ni mandato Ni formato De traspaso Ni compraventa De resto De resto Para no yo ponerme A decirle Porque es que son Demasiados tránsitos Estamos hablando De más de 100 tránsitos En este país Si No voy a ponerle En este si En este no Entonces de resto Si le están comprando El carro A un tercero Al que no aparece En la tarjeta Si usted no conoce A la persona Que aparece en la tarjeta Exija esto Autenticado Los tres papeles Pidan los autenticados Para estar más seguro Porque algunos tránsitos Por ejemplo Los del Caquetá Te piden los tres Papeles autenticados En Chigorodó Te piden los tres Autenticados En Nariño En algunos Te piden los tres Autenticados Entonces Para estar más seguro Pidan los tres Autenticados O como mínimo Lo que es el mandato Y el contrato De compraventa Mínimo Esos dos Mínimo Mínimo Que ya el formulario De traspaso Te lo hacen Te lo pasan Más fácilmente Pero mínimo Pidan esos dos Autenticados Acá unas anotaciones La persona Que va a quedar Como propietario Del carro Tiene que estar Inscrito En el RUN Si no está Inscrito en el RUN No puede quedar Ese carro O esa moto A nombre de esa persona Entonces Tiene que acercarse A algún tránsito Vale más o menos 14 mil pesos En la inscripción Y listo No hay problema La firma Que pongan allá En tránsito Cuando se inscribe En el RUN Tiene que ser La misma firma Que pongan acá Lo mismo para el vendedor La misma firma Y esto cambia mucho Dependiendo del tránsito Porque en algunos tránsitos La misma firma Que haya puesto En el último trámite Tiene que ponerlo En este Pero en otros tránsitos Tiene que ser La misma firma Que tenga en el RUN Por más autenticado Que tenga todos los papeles Cuando tienen esta norma Por lo general No te las valen O sea Tiene que ser La misma firma En el RUN Entonces ¿Qué pasa? Si usted Puso este garabato Acá Pero en el RUN Tiene firmado Con su nombre normal Entonces No te lo van a valer Te lo van a rechazar Y en algunos tránsitos Por más que tenga Los tres papeles autenticados Te lo rechazan Entonces ¿Qué deben hacer? Cuando pasa esto Por lo general Pues la persona Simplemente va a tránsito Para que no toque Cambiar los papeles Y pague los 14 mil O lo que le cobre Y actualiza la firma Y pone la misma que acá Pero cuando no conocen El propietario Ahí el problema Es por eso que es tan complicado Comprarle los carros A un tercero Segunda aclaración Por lo general En los carros Que son muy viejos Y que han tenido El mismo dueño Los últimos 15 a 20 años Antes La inscripción al RUN De hecho el RUN Como tal No existía Entonces No tienen firma registrada Y resulta y pasa Que cuando van a hacer trámite Van a darse cuenta Que si bien el carro Y la persona está activa En el RUN No está inscrita En el RUN Entonces Ese trámite Se lo van a rechazar Así que tengan mucho cuidado Con esos carros Que han tenido El mismo dueño Durante más de 15 años Porque muy probablemente Esa persona No esté inscrita Como tal En el RUN Y te van a rechazar El trámite Como ya se hizo Muy largo el video Dejémoslo hasta acá Pero aún así Quedan muchísimas cosas Por decir Como por ejemplo Los levantamientos De prenda Las cambios de residencia O sea Los traslados de cuenta Las radicaciones Las matrículas Cambios de color Cambios de carrocería Cambios de motor Cambios de servicio Bueno Hay un montón de trámites Que se pueden hacer O que se hacen Y la mayoría de las personas No saben Que papeles se necesita Así que si Les gustaría saber Esta información Déjenme en los comentarios Déjenme en las preguntas Que tengan Sobre lo que dije En este video Y en el próximo video Iré dando la información De lo que falta De los trámites Y voy respondiendo Algunas preguntas Que ustedes me dejen En los comentarios Adiós Gracias por ver el video